En los últimos años, los socios de Liga de Justicia y el equipo de abogados junto a sus paralegales han estado en las cortes litigando con las grandes compañías de seguros peleando para sus clientes. Aunque en la mayoría de casos de lesión personal, estos pueden resolverse sin llegar al juicio, sí es importante contar con una firma de abogados que esté a su lado en todo momento. Una firma como Liga de Justicia, que tiene la experiencia en las salas de corte y con éxito, han obtenido resultados formidables para sus clientes. Sabía que tener una firma con esta experiencia y conocimientos es la clave del éxito. En Liga de Justicia tienen acceso a expertos médicos, ingenieros, reconstrucción de los hechos y hasta testigos si es necesario para probar su caso. He aquí algunos de los veredictos obtenidos por Liga de Justicia. Tenemos el caso también de una anciana de 93 años que estaba cruzando la calle cuando fue atropellada por un autobús causándole lesiones devastadoras. El veredicto para este caso fue de 3.3 millones de dólares. Ahora hablemos de los accidentes de construcción. Desafortunadamente, más obreros hispanos mueren en Nueva York. Un estudio reveló que los latinos sufren mucho más accidentes que otros trabajadores del mismo sector. Tenemos un reporte que fue facilitado por el New York Committee for Occupational Safety and Health que muestra que el 60% de las muertes por caídas o resbalón son en tareas de construcción. La investigación obtenida muestra que tan solo en el año 2012 el fallecido era latino o inmigrante. Tenemos este caso en donde el acusado negó que nuestro cliente estaba trabajando para él y que se había lesionado en su lugar de trabajo. La firma de Liga de Justicia fue muy exitosa comprobando el caso y obtuvo un veredicto de 4 millones de dólares. Es por eso que hoy más personas están poniendo su confianza en Liga de Justicia. Sea usted la próxima de tomar la mejor decisión de su vida llamando a una firma con una reputación en la que usted puede confiar. Sus abogados al rescate.